Bienvenidos a videos tutoriales IRCAT. Mi nombre es Irineo Raúl Gadelontoma. En esta oportunidad vamos a enseñarles cómo instalar el software educativo denominado Chillsplay. En el anterior video les habíamos enseñado cómo descargarla. Para iniciar con el proceso de la instalación, nos dirigimos directamente a la carpeta donde dice software educativo. Sabemos que el archivo que hemos descargado sobre el software educativo Chillsplay se encuentra dentro de esta carpeta. Y para iniciar hacemos doble clic. Ahí lo tenemos al archivo de software educativo Chillsplay. Hacemos doble clic sobre el archivo. Y tenemos una ventana que dice lo siguiente, ejecutar o cancelar. Lo que queremos es ejecutar o es decir, instalar. Esperamos unos segundos. Hacemos clic en siguiente. Esperamos varios segundos. Aproximadamente dos a tres minutos. Gracias. Mientras el archivo de software educativo Chillsplay se va preparando para la instalación, queremos comentar sobre qué es Chillsplay. ¿Qué es Chillsplay? De algunas objetos, animales, personas, etc. Así como también permite identificar onomatopeas de animales, de objetos, etc. Esperamos con calma. Gracias. 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 Solo faltan siete. Solo faltan... Cinco. Faltan cuatro. Faltan dos. Faltan dos. Falta solo uno. Ahora hacemos clic en instalar. Escogemos el idioma. En nuestro caso es Spanish. Italiano. Catalán. No hay Spanish. Solo nos quedaremos con English. Clic en OK. Clic en Next. 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 Finalmente instalado. Esperamos unos segundos que no tardará mucho. ... Gracias. Ya falta muy poco. Solo hay que ser paciente. Solo hay que ser paciente. Finalmente hacemos clic en finish. Significa que ya hemos acabado de instalarla. Clic en finish. Salimos de esta carpeta. Y lo tenemos ahí. Nos pregunta si queremos salir. Sí. Como pueden observar en el escritorio, encontramos aquí el software educativo Chillsplay. Eso es todo en cuanto a cómo instalar el software educativo Chillsplay. Les invito a ver la tercera parte del video tutorial que consiste en cómo funciona el software educativo Chillsplay. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.